Estaba yo escuchando el radio en Antena 2 y dijeron no se consiguió el triunfo, Esteban no lo logró, es el subcampeón del Tour de la Avenir. No me solucioné pues de no sentir dicha ni nada, le hizo un segundo puesto es bueno. Entonces apagué el radio y vine a ver la Señal Colombia cuando estaban entrevistando a Salazar, a Saldarriaga perdón. Y Saldarriaga dijo no tengo idea, solo sé que faltando unos kilómetros estaba 20 segundos, no sé nada, déjenme llegar a la meta, márquenme en 3 minutos. Volvieron a recibir la llamada y fue cuando Saldarriaga gritó Esteban Chávez es el campeón del Tour de la Avenir. Entonces pues la emoción, los gritos, todo, no supe qué pasó después porque ya la transmisión no la vi. No está en el momento, no, mi hijo pequeñito está entrenando, el papá está en Boyacá precisamente en la Colombia, hace un máster acompañando a los compañeros. Entonces sola, sola, al frente vivo de la abuelita, fui y golpeé pues los gritos, todo, los vigilantes gritaron, felicitaciones, todo. Pero lo recibí sola, sola en el momentico. No hablamos con él hasta hoy, después del triunfo, estamos muy contentos, él está contento, está feliz y esperando a ver. No sabemos si viene, no viene, no hemos hablado con el equipo, no sabemos nada, nada, nada. La etapa, él la peleó ya los últimos kilómetros, estuvo en una fuga, el francés salió con ellos, un francés, el que ganó la etapa hoy. Les colaboraron muchísimo y logró el tiempo, descontar el tiempo que necesitaban. Bueno, como deportista, el mejor, es el mejor. Como hijo, excelente. No es porque puede ser una entrevista ni nada, pero Esteban es muy tranquilo, es muy calmado, muy dedicado a su casa y siempre está con nosotros. ¿La verdad dónde sueño? En el Tour de Francia. En el Tour de Francia, que lo corra, que lo gane, que todo. Así sea una etapita, pero que esté en el Tour de Francia.